... Gabriel Guzmán, director de la obra de teatro que se presentó hoy aquí en el Club Independiente. Así es, con esto cerramos lo que fue el seminario intensivo de actuación que hicimos con el grupo La Rosa Teatro, el cual el primero estuvo hecho con adultos, que lo hacía Germán Romano, que lo hizo en la sala galán de Teatro Mitre, y con este cerré yo, que son los niñitos chiquititos, que ahora los voy a extrañar, y los adolescentes. Lo que hicimos fue un trabajo con los niños de dos meses, el primer mes fue un trabajo muy de actor, muy intensivo, con técnica y ejercicio, y el segundo mes nos pusimos a trabajar la mitad de la clase con ensayo y la mitad de la clase con técnica. El resultado fue hermoso, los papás recién se fueron todos felices, diciendo que quieren seguir volviendo, que no quieren perder. Los chiquititos hicieron un trabajo de clown, donde con el clown nosotros mostraban mucho la expresión, mucho las emociones, se juegan mucho del susto, el miedo, la locura, y algún tipo de... ¿viste la gestualidad de los nenes? Sí. Los nenes brillaban, porque los nenes salían y los papás, ¡ay, loquísimos! Y los adolescentes tiraron una propuesta, yo no les quise tirar una obra, traerle, digamos, por ejemplo, la cenicienta. Lo que hicieron los chicos fue, le dije que improvisen, en base a una improvisación, como se hizo al diablo el carnaval, me gustó mucho la idea, y yo les tiré a ellos que me traigan algunas ideas. Entonces los chicos empezaron a crear solo, hicieron un trabajo donde entraban en un ascensor, en este ascensor, eso en realidad estaba muerto, trabajamos la muerte desde el humor, desde la comedia, fue una trágica comedia, ¿sí? Entonces los chicos estaban en un ascensor que iba al cielo, no sabían si iba al cielo o al infierno, suben, empiezan a subirse, empiezan a encontrar, habían distintos personajes, y ellos en un momento, el ascensor se les para y no saben qué van a hacer. Entonces, se escucha la voz y qué sé yo, donde, bueno, sacan la conclusión de que ellos habían sido buenos y malos, entonces no sabían si subían o bajaban al cielo o al infierno, hasta que viene, supuestamente, Dios o un ángel, no sé, quedó allí la interpretación, aparece un actor maturino. Los chicos, bueno, les da una segunda oportunidad, entonces los chicos desaparecen, quedan ángeles solo al medio, y los chicos aparecen entre el público mirando la obra, como si fueran espectadores vivos con una segunda oportunidad, y cerramos con eso, hicimos dos stand-up, donde los chicos, los que más tenían ganas de trabajar, el monólogo, porque también le di, y trabajamos en monólogo, creación de personaje, entonces elegí un varón, Facundo, y a una chica, Wilen, donde él abrió todo el trabajo con un monólogo, hablando de los papás varones, y ella cerró hablando con un monólogo de la nena, hablando de los hermanitos y qué sé yo, que fue muy divertido el adolescente, porque era más que ver una nena adolescente, veía a una adulta hablando de cuando ella nació, que se hizo y se hizo. Así que bueno, fue genial la muestra, trabajo lindo, los chicos dos meses brillaron mucho, así que yo muy feliz y contento con el trabajo. ¿Y qué se viene ahora? Se viene la nueva escuela de actuación de la Rosa Teatro, que va a estar para niños a partir de 4 a 60 años, con los grupos limitados, o sea, no queremos llenar la escuela de alumnos, sino queremos formar buena gente, un buen grupo con grupos limitados cortitos, y los grupos están divididos, chiquititos, le decimos nosotros, niños, adolescentes y adultos. Así que lo que quieran venir, están todos los días las inscripciones abiertas de 18 a 20, en el Senador Pérez 178, del Club Independiente, en la barra, en la parte de adelante. Las clases van a hacer acá, este es el nuevo espacio de la Rosa Teatro, así que bienvenidos a todos, vamos a Actuación para Cine, Teatro y Televisión. ¿Algún teléfono que quieres dejar? 1-5-4-9-7-5-5-2-9, es el mío, 1-5-4-3-4-2-3-7-6, es de Germán Romano, para cualquier información, y si no, acercarse al Rubio Independiente. Muchas gracias. A vos.